Bien, continuamos hablando de que hoy es el día mundial del internet y bien, nos acompaña el psicólogo Hugo Soto, quien además es sexólogo, para hablar de cómo afecta de manera positiva o negativa la relación de pareja, Hugo. Gracias por continuar. Aquí estamos. Y para darle lectura también a las preguntas, comentarios del público, gracias por hacerlo. Pero antes de irnos con esto, me gustaría que enfatizáramos. Entonces, ¿ventajas que podemos ver del uso del internet de la relación de pareja? ¿Cuáles serían? Mira, las ventajas serían estar mucho más cerca de mi pareja. Si hablando específicamente de tu pareja, tu esposo, tu esposa, es estar muy más cerca de él. O sea, me puedo estar mandando mensajes, puedo estar interactuando, solicitando cosas. A veces no podemos contestar el teléfono. Estar atentos, mandándonos caritas, corazones, florecitas. Estar en esa interrelación cibernética, pero esa interrelación al final de cuentas. Las desventajas es, lo que decíamos fuera de cuadro, pues estar con el celular, con el internet, en la sala, en el comedor, y no estar haciendo contacto con tu pareja. Sí es muy importante, sí nos trae muchísimas ventajas, pero si no tenemos este contacto, esta cercanía con nuestra pareja, con nuestra familia, pues se va deteriorando la relación y cada vez se va haciendo más distante. Ese es el problema. Y que además puede entrar un tercero en discordia, como decíamos. Efectivamente. Y que ahora es muy fácil la infidelidad a través de estos medios. Se facilitan las cosas. Entonces, decía el oficial, hay que trabajar, poner horarios a los hijos, pero también sería muy padre poner una regla y ponernos horarios a nosotros, papás, a las parejas. ¿Sabes qué? Si vamos a usar internet, si vamos a interactuar con nuestros amigos, si vamos a poner algo en las páginas, vamos a usar una hora en la casa o dos horas, no sé, para ir acorde. Y el otro, dedicarlo a nosotros. Bien, y empiezan a llegar comentarios de la gente. Muchas gracias. Pueden seguirlo haciendo. Cuando aquí Noemi dice, ¿qué hacer cuando el hombre solo está en el celular y no hace caso de nada y a ningún miembro de la familia? Lo que pasa es que ya se vuelve un hábito y es un mal hábito y se vuelve la dependencia. Entonces, lo que podemos hacer es poner reglas. Vamos a ver si podemos, por medio de las reglas, que se vayan disminuyendo. Porque ya tenemos esto de, ya me vibró y ya quiero meter la mano por inercia, en automático. A veces ni es nada y ahí ya creo que me está sonando. Entonces, quizá a lo mejor vamos a empezar por algo muy básico, que sería, ¿sabes qué? Vamos a, a la hora de la comida, vamos a dejar el celular en otro lugar. Todos. ¿Qué les parece? Y vamos interactuando, vamos llegando a acuerdos. ¿Qué te parece si una hora al día no contestas tu celular? En un horario pertinente. Porque luego nos enajenamos, nos aislamos, evadimos también, es otra situación. Entonces, si por ahí, si con estas pequeñas reglas no se puede hacer, pues hay que ver más a fondo qué sí podemos hacer y qué tanto nos está repercutiendo en la relación. Entonces, a lo mejor sí ir con un especialista. Yo le sugiero antes de ir con el especialista, a lo mejor tratar de solucionarlo. Si no se puede solucionar y ya que está creando un problema, pues vamos haciendo énfasis. Porque a lo mejor puede haber una adicción. Sabemos que es ya dentro de las adicciones de hoy en día, la adicción también. Sí, es lo que le comentaba, pues hace un mal hábito, luego se hace una adicción y ya no la podemos salir de esa adicción. Claro, porque seguramente esta persona que está compartiéndonos su situación, pues ya se lo han dicho, ¿verdad? Y a lo mejor la otra persona, pues no, no presta atención. ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con mi pareja? No le gusta hablar del tema sexual, se incomoda, como si no hace falta hablarlo. Y hace como si todo está bien, pero no es así. Sí, pues es que es metacomunicar, quizá la mejor empezar. Sabes que una hora al día o media hora al día vamos a hablar de nosotros. Y si no vamos a hablar de nosotros, pues debería estarnos viendo, tocándonos, platicando, aunque sea de los niños, y después irlo redirigiendo. Si no lo podemos hacer solo, pues vuelvo a lo mismo, pues vamos a buscar ayuda profesional. Porque a veces es importante hablar de la sexualidad y la sexualidad competen muchas cosas, no nomás el loco y tal, sino las caricias, el decirte que estás muy bonita, decirte que me agradas, decirte que estoy a gusto contigo. Todo eso es parte de la comunicación y cómo me siento o cómo tú te sientes cuando yo te estoy diciendo todo esto. Fíjate, lo que nos dice esta persona, que no sé si es el caballero o es la mujer, pero nos dice, hace como si todo está bien y no está. Es decir, hay una persona que está insatisfecha, que quiere hablar de este tema, y su pareja no quiere abordarlo. ¿Por qué motivos una persona no pudiera hablar del tema sexual? Una, quizá la mejor por su información previa y su educación previa. Otra, por no responsabilizarse de la problemática que hay. Normalmente evadimos, realmente no queremos hacer contacto, normalmente vacilamos, nos reímos y nos salimos del contexto para no entrar. Porque algo incomoda. Exactamente, hay parejas que dicen, es que le estoy hablando en serio y se ríe y comienza a hacer una broma, porque es más fácil hacer una broma o salirme por la tangente que poner atención, que escucharte, que platicar, porque no sé cómo pueda reaccionar. Entonces puede ser la misma pena, la misma culpa que me hace que me salga por la tangente. Estas pueden ser las causas, pero aquí el consejo pudiera ser tratar de decirle la importancia de hablar de estos temas para fortalecer la relación de pareja, pero sin reclamo, ¿verdad? Exactamente, poner las reglas, o sea, insisto mucho en esto, vamos a poner reglas. ¿Sabes qué? Vamos a hablar 15, 20 minutos, vamos a hablar de este tema. Si no tienes que decirme, escúchame, escúchame nada más, obsérvame. Entonces haz contacto conmigo, porque de repente me estáis diciendo y yo, no digo nada, pero ya estoy volteando para otro lado. Ya estoy viendo el celular. Ándale, ya estoy viendo el celular, sí, cierto. Entonces quitamos los celulares, quitamos todo, entonces aquí estoy. Quiero que estés presente conmigo 10, 15, 20 minutos y esto hacerlo como tarea diaria y irla aumentando poco a poquito, ¿verdad? Porque tenemos malos hábitos. Mi esposo ve mucha pornografía y eso me molesta, me siento desplazada. ¿Qué te puedo decir? Tendría que hablarlo. A la mejor es parte que él necesita ver esta pornografía, no porque sea más importante la pornografía, sino porque esto lo prende, hay diferentes tipos de preferencias, hay gente que se enciende porque le toquen el pelo, el cuello, hay gente que le gusta ver este material explícito, se enciende y lo hace. Lo importante es que esta información que está viendo en el internet no le quite más tiempo que con su pareja, o sea, le dedico el tiempo a la pornografía y después me voy con mi pareja para, y que sea más o menos el mismo tiempo, ¿no? Es decir, que pueda servir como estimulante. Un preámbulo. Y si nos vamos más a fondo, ¿quién sabe qué estará pasando? A lo mejor la esposa está siendo muy moralista, pero realmente aquí es la comunicación y las reglas. Que le diga él también, ¿sabes qué, mi amor? Esto me gusta, no pasa nada. O esto también se puede convertir en adicción. Exactamente. Con mucho ojo, ¿qué tanto es? ¿Tanto, verdad? El tiempo que le dedica. Sí, por eso ahorita lo que te puedo decir es lo que se me va ocurriendo, pero sí, si se dedica todo el día a ver pornografía, entonces hay que tener su foco. Y hay que analizarlo a otro nivel. ¿Cómo hago para reavivar la pasión con mi pareja luego de tantos años juntos, 17? Mensajes, caricias, y lo he dicho, y mis amigos también me lo dicen allá, vamos practicando, vamos practicando, si ya no nos besamos, hay que besarnos. Si no nos acariciamos, hay que acariciarnos. Si nada más llegamos a lo coital, vamos dejando que lo coital sea lo último. Y vamos, un consejo es decir, ¿sabes qué, ve practicando? ¿Qué vas a hacer? Bésate, acaríciate, pero no tengan coito. Ves sin penetración, nada más besen, toquen, acaricien, y duerman abrazados. Y eso puede ser poco a poquito ir adelantando. Eso puede ir ayudando. Me puse a buscar aquí, ¿cuáles son las preguntas que se hacen más frecuentemente en internet sobre el tema sexual? Y, bueno, una de las preguntas eran, ¿es bueno tener sexo por internet? No todo es bueno ni todo es malo, va a depender de cada quien, siempre y cuando tengas bien claro. O sea, yo puedo tener una conversación erótica con mi pareja y esto puede reavivar y puedo llegar a mi casa o con mi novia que está en Guadalajara y puedo tener ese mensaje erótico. El sexting. El sexting. O puedo hablar por teléfono, que ya será más por mensajes, y esto puede reavivar también la relación. Si lo hago con alguien que no conozco, ten mucho cuidado porque todo lo que digas será usado en tu contra, ¿no? Sí. Decía, todo lo que pongas en internet ya no es tuyo. Ya no es tuyo. Igual no nomás les pasa a los adolescentes, hay gente adulta que manda fotos, que manda mensajes y al rato andan en las redes sociales, ¿no? Mucho cuidado con eso. Si hay que tener mucha precaución. Otra de las preguntas comunes que hacen sobre sexo en internet, ¿por qué puedo llegar a perder el deseo sexual en ciertos momentos? ¿Por qué se pierde el deseo sexual? Se pierde por la monotonía, por la falta de interés de las dos partes, ¿no? Porque pasan los años y es más de lo mismo. Entonces, ¿qué debo? Y porque después, poco a poco, el tiempo, la falta de comunicación, los hijos, el trabajo, va haciendo que esto postergue. ¿Qué pasa? Si lo hago una vez a la quincena, cada 15 días, y luego lo hago una vez cada mes porque no tengo tiempo, entonces va disminuyendo el líbido. Si yo, este, lo, después lo, si no tengo ganas y lo hago y luego lo vuelvo a practicar, el líbido va aumentando, es una de las maneras para aumentarlo. Pero si lo hago a la inversa, pues va a disminuir el líbido. Así es, entonces, entre más se practica, más ganas da. Exactamente. Entre más lo olvidas, se te olvida. Exactamente. Ni ganas. Todas estas cuestiones de las feromonas se dejan de producir y entonces comienza a no tener las ganas, a darle prioridad a otras cosas. No hay tiempo, es muy noche. Todo esto es comentario. Hugo, muchísimas gracias por esta información. Muchas gracias. Recuerden, el psicólogo Hugo Soto, él es sexólogo. También gracias también a las personas que nos comparten también sobre el tema del día de hoy.